La rodilla pasa por encima de su pierna y avanza al lateral. Voy a abrir y a bajar su rodilla y pasa por encima de su pierna, aquí estoy empujándome, aquí vamos a ir a por la cabeza y llevo a esta posición. Mi compañero va a jugar cadera y va a empujar mi cabeza al suelo. Esta mano va a bloquear su cadera para poder bajar por encima de su pierna. Y este codo es muy importante que vaya a la cadera. Vale, suelto, si puedo voy a limpar el cuello, si no puedo vengo aquí y mi compañero va a tirar. Acapar porque yo iré a por la cabeza. Meto presión, la rodilla hacia delante, rodilla por encima, paso, abro, aquí mi compañero empieza a empujar para no dejarme que quede de primera cabeza. Abro, apoyo el cuello, paso la pierna y voy con la pierna por encima de ella. Abro, domino, aquí el compañero fuga, en los pies van a colocar su cadera, paso por lo alto y mi codo izquierdo va a bloquear su cadera antes de moverme. Abro, suelto, arranco, busco la esquina de la cadera, luego busco la esquina de la cadera, luego busco la esquina de la cadera. Coger, listo. Así es. Gracias.